Hey que onda amigos de youtube que tal como han estado sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos de la antigua lechería en ciudadanas ahualcó youtube y el día de hoy asistimos aquí porque nos enteramos de que va a haber una exposición de motos así que bueno acompáñennos pues bueno banda ya vamos entrando aquí la verdad es que está cool venir y conocer cosas nuevas como pueden observar ya estoy aquí dentro de la exposición y pues bueno acompáñenme a conocer más de estas motos miren amigos aquí tenemos algunas motos de la federación de motociclistas independientes no sé que tal vez sea de en esa miren porque aquí incluso están en el Zahuacoyo aunque aquí tienen varias fotos de varios lugares donde ellos han asistido pero aquí tienen una de sus mejores motos tal vez diría yo que son estas tres motos que tienen aquí la verdad está está muy cool de hecho me gustaría saber más de su historia la única que tiene un poco de historia es esta que tenemos enfrente de nosotros que dice que es una moto chopper cuadro y suspensión modificada motor honda 750 es del año 1976 y pues su dueño se llama Efren Hernández de Aguilar la neta pues la moto está muy chida amigos de incluso aquí ponen algunos de sus aditamentos que nunca debe faltar en el mundo chopper ya saben no la bebida aunque la pusieron aquí en un ataúl la neta pues rifa no incluso aquí tienen otro ataúl nunca he sabido qué es lo que representan pero está cool miren amigos aquí acabamos de encontrar este chaleco que es del estado de mágico de Tepochtli dice e incluso aquí tiene que estar registrado y toda su marca de hecho eso es muy común en los chalecos al parecer ya que muchas veces he visto que todos los motoclubs manejan su marca personalizada y patentada pues bueno amigos la verdad es que está muy interesante esto apenas voy entrando y pues se me hace muy emocionante ver este tipo de motos por aquí de hecho me acabo de dar cuenta que aquí ya tienen cilindrajes más elevados y esto si tienen historias de los dueños de cada motocicleta y miren un dato interesante es que Tepochtli que es su nombre de su motoclub significa jóvenes guerreros y proviene del dialecto náhuatl pues miren amigos por último tenemos esta Harley Davidson modelo ultra classic la verdad es que está muy hermosa motor 1600 de hecho al parecer estas motos se ven que son muy cómodas vienen estos asientos nada más para la máxima comodidad entre las carreteras pues bueno amigos aquí nos encontramos con dos de los integrantes de este motoclub que acabamos de ver sus motos que están muy chidas la verdad y nos van a dar una pequeña explicación por qué decidieron entrar aquí al mundo de las motos y el significado de su motoclub para ellos bueno antes que nada presentes de él buenas tardes soy luis hernández del motoclub Tepochtli de aquí de Nezahualcoyo de la colonia del sol un compañero hermano mi nombre es Silahilo Pestrejo de la colonia del sol igual del motoclub Tepochtli pues la verdad nos gustaría saber por qué eligieron ser motociclistas más que nada en esta vida no este mira me llamó la atención por las máquinas es una de las alternativas que tú debes que tener que si te gusta la pasión de las motos tienes que comprar una moto para pertenecer un motoclub y este es como todo el que te llama la atención dice bueno me gustó esta moto que anda puedo pertenecer al motoclub aquí se se acepta desde una itálica a cierto cilindraje como tú puedas entrar aquí al motoclub o sea que las motos sin distinción mejor hermandad no? si exacto alguna de esas es tu moto? si es esta negra nos puedes platicar un poco de la historia porque te compraste esta moto? porque la compre ya con ella lleva un año me gustó uno de mis hermanos me dijo mira esta moto está muy buena uno de ellos es mecánico como todo y me gustó yo empecé con una yamaha r15 todos mis hermanos tienen máquinas grandes y para ellos traen una máquina grandes para andar en carretera y andar viajando con ellos pero de todas maneras cualquier máquina puede viajar en carretera no? si cualquier máquina sin distinción alguna como te vuelvo a repetir ok ahora dime tú por qué decidiste entrar en el mundo del motociclismo? bueno yo antes de estar en las motos me gustaban mucho los carros este después uno de mis tíos se compró la moto y no la ocupaba me la prestó a mi para ir a la escuela en la universidad y este y moverme en ella y fue como empezó a gustar la la moto de ahí pues este andaba en una r6 igual me gustó me gustó viajar con mis hermanos este salir a eventos largos a eventos fueras de la ciudad y el sentirte de alguna forma es la libertad que te da la moto y el hecho de que por ejemplo vas en la moto y eres tú y la moto únicamente no hay este llamadas mensajes no hay nada de lo que cualquier otro carro cualquier cosa haría y te da hasta cierto punto una paz y una tranquilidad y la adrenalina de sentir que andar en la moto porque al final de cuentas es un riesgo ya que si no lo tomas este y conscientemente pues date cuenta que la carrocería es tu cuerpo no es como en un carro que se le pega le pegan a la carro en las motos te caes y tu cuerpo recibe el golpe y ahora alguno de los dos alguna vez ha tenido miedo de viajar en carretera o algo así no 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 vamos con precaución todo este se lleva un orden los que llevan la cabeza adelante los que van de barredero o barredera o barredora como se le dice perdón este vamos todos a cierto que lo me traje con respeto respetando las señales de tránsito con casco y guantes con protección y todo con respeto ante todo ok entonces ustedes si se lo toman más en serio yo por ejemplo alguna vez llegué a viajar en moto y pues sentí miedo de hecho de hecho mi primer rodada la mía porque yo también he rodado fue a acapulco desde aquí y fue en un cilindraje pequeño 180 pero pero yo sí sentía que me dejaban y así ustedes no es que bueno nosotros tenemos como que una frase a la moto no le tienes que tener miedo le tienes que tener respeto si tú le tienes miedo a tu máquina tu máquina te va a tirar a la máquina le pierdes el miedo y no el respeto es muy difícil que te tira una máquina si te has dado cuenta en algunos vídeos de accidentes las máquinas se siguen y el piloto se cayó pero fue por el miedo y no por la máquina más que nada es el respeto a las máquinas cualquier máquina que traigas de poco cilindraje es tener mucho respeto porque es respeto ante ellas y algún consejo que le quieran dar a alguien que obtenga su primer moto pues más que nada que la protección, el casco, guantes y no saben manejar moto que alguien les enseña o que vayan a un curso porque es muy importante que toda gente que maneja una moto debe que traer casco, guantes o rodilleras o coderas pues bueno amigos vamos a seguir con esta aventura ya le preguntamos una de las cosas más épicas aquí a los motociclistas que dicen que se estaban muriendo de miedo ya después miren amigos aquí tenemos a mi papá que se vino con su moto a la exposición como le digo así que es una de las muchas que tengo la verdad no es verdad pero mi amigo así que que luego se la preso ya viajaba a Estados Unidos, Canadá, hasta Alaska también y próximamente a mí la verdad va a salir hace todo ese viaje se ha recorrido representando así que a los motociclistas de Ciudad de Zahualcoyo y de México con esta gran moto que traemos casi es muy bonita pues bueno amigos vamos a proseguir aquí viendo todas estas motos que están aquí y pues vamos a echar un vistazo rápido de todas ellas las que nos encontremos y ustedes juzguen cuál es la más hermosa cuál es la que más les gusta así que vean unas cuantas pues no sé amigos pero la verdad es que este tipo de motos son una de las cuales más me fascinan y pues se ve hermosa no sé por qué pero como que es da un estilo post apocalíptico así como está oxidada y pues vemos que es una Harley Davidson modelo Sposter estilo rato biker dice del año 1998 pero la verdad está muy cool miren banda de hecho aquí nos podemos encontrar esta moto que pues ya padeciera que es clásica no sé de hecho esta al parecer es con la que repartía tu abuelito la leche miren aquí hay otra de estas motos que me llaman la atención que son muy antiguas que esta es una marca Indian Warriors dicen que Starfleet de 1949 miren amigos pues nos acabamos de encontrar al dueño de esta Indian que nos llamó mucho la atención y nos va a contar un poco de su historia es una Indian 1949 de 3 velocidades de 500 centímetros cúbicos esta moto fue hecha pos guerra ya después de la guerra mundial hay muy pocas de estas en el mundo aquí en México es única en los Estados Unidos habrá tres o cuatro motos completas como esta esta moto originalmente fue hecha por la empresa Indian totalmente hecha de acero y también les puedo decir que corre bastante fuerte si la moto está funcionando perfectamente hasta ahorita la arregle yo y les voy a mostrar hasta la firma de Tomás Alva Edison pues aquí este dato es muy interesante amigos que nos acaba de mostrar el dueño y nos va a enseñar su firma de hecho está acá adentro miren amigos aquí me acabo de encontrar una moto una BMW R55 dice de 1955 tiene un motor 550 pero miren la novedad que se me hace es que el estado del motor que tiene las cabezas salidas de los lados así que esto es muy extraño y viene aquí con cardal al parecer ya no trae cadena ni nada pero no deja de sorprender miren como tenía las cabezas salidas a los laterales y los carburadores a los lados así esta máquina cuenta con dos motores y pues me pregunto si ponían si las personas que la manejaban ponían ahí sus pies o no sé es algo fuera de lo normal no deja de ser impresionante miren amigos esta moto bici que acabo de encontrar es una marca Ducati el modelo no lo puedo pronunciar no sé es del año 1948 y la verdad es que llama mucho la atención encontrar este tipo de bicicletas por aquí miren incluso el motor se ve muy antiguo también de hecho lo que a mí más me está llamando la atención de todos son las motos antiguas y los motores que llevaban ya que no son muy usuales en este tiempo de hecho también vemos que hay más bicicletas esta sí es una bicicleta de su totalidad pero es una bicicleta marca Yamaha oigan amigos se acuerdan de la moto Harding Davidson Ultra que acabamos de ver hace un momento al inicio pues aquí me acabo de encontrar una que tengo a mis espaldas que la están sorteando así es me acabo de dar cuenta que hay una rifa el boleto cuesta 750 me parece vamos a verla miren amigos pues aquí está gran rifa Harley Ultra Electra Glip 2006 dice compra un boleto y obtén cuatro oportunidades de ganar costo por boleto 700 varos dice info yugi de perro choppers así que los perros choppers son los que lo están sorteando pues si alguien se interesa pues ahí está su whatsapp para que le entren a la rifa de esta Harding Davidson Ultra que la verdad está muy cool amigos miren amigos aquí tenemos una moto que ya dio mucha batalla al parecer de hecho ya su estado ya no es funcional así que esto no está tan cool pero la neta llama mucho la atención ya que a mí me llama mucho pues la atención las cosas antiguas ya que podemos observar como eran los motores antiguos como pueden observar y miren su ring ya está totalmente destrozado pero así la mantienen intacta tal vez como adorno miren amigos esta moto que me acabo de encontrar aquí la neta llama demasiado la atención todas las modificaciones que le hicieron la neta está interesante miren aquí tenemos toda la información de esta motocicleta de esta motocicleta incluso está impresa o la pusieron en algo así no sé en un metal de hecho combina muy bien con la moto la neta está muy chida bueno está muy extravagante miren amigos aquí tenemos otra islo que es apache dice modelo apache 1971 es motor 150 pero miren su motor les digo que todos los motores antiguos están muy extraños no la tecnología no era tan buena como ahora tal vez miren amigos apuesto a que todos hemos visto una moto como esta tal vez sea en una película pero alguna vez hemos visto una moto que viene siendo una honda modelo whirl que creo yo así se pronuncia y la neta yo sé que todos hemos visto una así que disfruten de nuevo de ella miren amigos interior de toda esta moto que es viajera de hecho hasta ahí tiene comandos no sé hasta como para poner un radio no sé la neta se ve que tiene estas bocinas todo se ve muy interesante los asientos vienen totalmente separados como un auto prácticamente la neta está muy chida esta moto había visto demasiadas pero solamente a lo lejos o en película y ahora que estoy aquí enfrente de verdad que se me hace muy hermosa ay 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 amigos miren este coche que acabo de encontrar aquí con un auto así aquí no le daría ganas de tener un bocho muy bueno amigos la verdad que en esta expedición uno se lo pasa muy cool observando viendo todos los modelos de motos de hecho hay más motos de lo que uno se imaginaría hay muchas motos nuevas hay muchas motos antiguas la verdad la que a mi más me llama la atención son las motos ya que son muy clásicas del antaño y pues aquí me acabo de observar que hay algunos triciclos y se los quiero mostrar que 3 son las motos en el otro bueno amigos ya acabamos de ver la exposición de motos y ahora nos vamos a dirigir afuera del recinto donde estaban todas estas motos ya que van a ser acrobacias y vamos a observar a ver que acrobacias y a ver si se la rifan, yo creo que si se la van a rifar un buen porque yo supongo que ya han de tener mucha experiencia en esto, al parecer en esta parte donde estoy yo apartaron un poco de la esplanada y aquí es donde se van a realizar las acrobacias pues bueno amigos aquí ya estamos preparados a 5 minutos prácticamente de que vengan los que van a hacer las acrobacias y la verdad estoy emocionado y aquí estoy con mi papá, ¿estás emocionado? la verdad estoy bien emocionado, estoy aquí contento la verdad disfrutando de este gran evento y esperemos que resulte como queremos, pues bueno amigos la verdad es que al parecer este evento puede ser para todos, de hecho veo personas de todas las edades, chicos, grandes y miren y pues aquí estamos todos esperando a que vengan las personas que van a hacer las acrobacias y espero que esté muy cool y que no pase ningún accidente, no porque ahorita oí a alguien que estaban diciendo que pues las personas se van a arriesgar y no tienen ni siquiera seguro así que ojalá y no le vaya a pasar nada miren amigos van a ser algunos números individuales acaban de decir que van a demostrar su destreza cada uno miren amigos aquí vienen como cuando tienes sueño, cuando tienes sueño en la carretera pues ya saben que te puedes acostar a dormir miren este vato tiene un buen de equilibrio, tiene un buen de equilibrio amigos, miren nada más como puede estar ahí de hecho eso sí se ve un poco difícil de hacer pues bueno amigos acabamos de ver como demostraron los hombres y ahora es el turno de las mujeres hacer algo increíble y pues vamos a ver qué es lo que van a hacer miren amigos la hora más sorprendente ahora le tocó algunos muchachillos a los niños miren amigos cuántas personas aquí en esta pirámide de motos la pirámide de los niños amigos la verdad es que está impresionante ¿no? me voy dando cuenta que por lo menos están previstos de aquí este señor trae un extintor por si acaso se llega a pasar un accidente o se quema algo no 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 ¡Gracias! Van a hacer otra pirámide al parecer, a ver, vamos a ver Se ponen unos de enfrente Ahí captamos a todas las chicas que ya están poniéndose en preparación Tal vez esta sea la pirámide más grande o acaso fue la que vimos hace un momento, no lo sé Pero la neta, la neta que se la rifan todas las que están aquí No manchen amigos, miren eso, miren eso, miren eso, nada más, y hasta se acuestan estos vatos No manchen amigos, neta, se la rifan Al parecer amigos, esta acrobacia que va a hacer el señor, es complicada, llamada las cinturones Y al parecer va a manejar sin manos o algo así, no sé ¡Oye, oye, 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 oye! No manches, miren Miren amigos, ahora van a crear una rampa humana No manches, que carajo Aquí tenemos a la moto preparada para saltar sobre la rampa humana Y aquí tenemos a todos estos vatos, mirenlos Ya me imagino que es lo que se siente, mirenlos Mirenlos amigos, ahí ya están preparando toda la rampa A ver qué es lo que va a pasar Ahí no vaya a pasar nada, no manchen Miren, de hecho, no sé, no sé qué se siente ahí Estar ahí ¿Cuántas personas se van a poner? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas Y de este lado tenemos al vato que va a pasar sobre ellos Mirenlo nada más, qué rudo en su moto Unas más Ah, ya pusieron No manches Mirenlo amigos, al parecer lo van a volver a hacer A petición de todo el público que está aquí Y amigos, pues ya se está preparando aquí ahora sí el motociclista Ya se acabaron de formar estos vatos de ahí, ocho personas Subida de pele Del motociclista que ejecute bien el truco Ahí viene, ahí viene Miren amigos, ahora van a realizar una pirámide de cinco motos Miren amigos, ya las muchachas llegan a seguir Se van a crear la pirámide más grande Al parecer ahora van a ser todas las que encuentran en el equipo Extraordinaria, eh, neta Miren amigos, ahora no sé qué es lo que están haciendo ahí Al parecer ahí tienen gasolina ¿Qué carajo van a prender esas tablas o algo así? La barrera de fuego Uy, uy, uy Van a ser la barrera de fuego amigos No manches, no están encastimando en gasolina Miren, oh Ya llegó el olor hasta acá, no manches Por si acaso traen a los bomberos amigos También miren, aquí los bomberos están haciendo su aparición Ojalá yo no vaya a pasar nada malo Pero bueno, siempre vale de prevenir, ¿no? Uy, 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 ya prendieron la barrera Uy, 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 uy Ya viene todo hacia acá todo el humo Espero que sí se alcance a ver bien amigos Miren, hasta la tiraron WTF Quedó destrozada Ahora cómo van a pasar por ahí Pues bueno amigos, con esto cerraron La verdad es que estuvo increíble Estuvo chida la barrera de fuego Con esto ya cerraron las acrobacias Neta quedo sorprendido, muy buenas acrobacias Y pues bueno, espero que les haya gustado este video Vamos a proseguir a ver que más nos encontramos Y bueno, acompáñenos ¡Suscríbete al canal!